Díselo Rico mami Oye que buena Oye que buena Oye que buena, que buena, que buena está la fiesta Sabor Feliz cumpleaños Julito Con mucho cariño Para ti Y como lo goza La gente de Independiente Oye que rico eh Sabor, sabor Buena Julito Buena Alex Popo Las callas vas caminando Soñando como un amor Con su boquita de niña Adiós allá de empezar ¿A dónde vas? Linda callejera No parachites La flor de tu día ¿A dónde vas? Linda callejera No parachites La flor de tu niña ¿Cómo dice? Y vuelvo a tu casa niña Que te puede perder Y vuelvo a tu casa niña Que el amor llegará Y vuelvo a tu casa niña Que te puede perder Y vuelvo a tu casa niña Que el amor llegará Oye que rico mami Ah, así, así Así, así Sabor, sabor, sabor Sabor, sabor, sabor Dale, dale, dale Para ti Buena Roddy Goza, goza Roddy Dale, dale Así Es el Luchito Dale, dale, dale Solo ella Claro que sí Lo mejor de su vida La única en su corazón Solamente ella Sí, solo tú Solo ella Ahora, mami Las callejeras Vas caminando Soñando con amor Con su boquita de niña Ansiosa ya de besar ¿A dónde vas? Linda callejera No parachites La flor de tu día ¿Cómo dice? Y vuelvo a tu casa niña Que te puede perder Y vuelvo a tu casa niña Que el amor llegará Y vuelvo a tu casa niña Que te puede perder Y vuelvo a tu casa niña Que el amor llegará ¡Ay, qué rico! Sabor, 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 sabor Ese Chemo Dios mío Y ahora sí Dale, dale Hueso no más La callejera Hueso no más 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 Sí, para Ronnie Para Ronnie y el amor de su vida La única en su corazón Solamente ella, sí Solamente tú Su madrecita Con mucho cariño ¿Cómo? Para su esposa Diana También con mucho cariño ¡Ay, ya! ¡Buena, Diana! Hueso no más Hueso no más La callejera 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 Hueso no más Grande, capo. Para toda la linda gente espectacular que hoy sigue disfrutando. Para mi gente de San Gabriel. Por favor, maestro. ¿Dónde está la gente de San Gabriel? Esa gente. ¿Qué, qué? De San Gabriel. Claro que sí. Gente elegante, gente elegante. Ahora, mami. Uy, ya qué buena, mami. Sabor para ti. Mujer. Ahora sí. Mi año es una chica que no puedo ver. Que cuando me mira no sé qué hacer. Quiere que no veas y yo me quiero ir en tren. Esta noche partirá. El tren. Esta noche partirá. ¿Cómo? Y dice que me ama, eso no puede ser. Me sigue, me sigue, si descansa. No puedo soportar y se lo va por el tren. Esta noche partirá. El tren. Esta noche partirá. Eso. Ebria. Ebrios. Dale, 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 dale. Otra vez. Esta noche miré. Esta noche miré. Esta noche miré. Con M. Oye, qué buena, mami. Dale. ¿Qué, qué? ¡Feliz cumpleaños, Julito! Con sabor, ¿eh? Ajá. Ah, 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 ah. Qué rico se goza. Para mi gente de independiente. Dios mío. Y hay una chica que no puedo ver. Que cuando me mira no sé qué hacer. Quiere que la veas y yo me quiero ir. El tren. Esta noche partirá El tren Esta noche partirá Y dice que me hace Eso no puede ser Me sigue, me sigue, si te cansa No puedo aportar ese loco amor El tren Esta noche partirá El tren Esta noche partirá ¡Oh, opa! ¡Buena! ¡AIA Producciones! ¡Así! Esta noche miré Esta noche miré Esta noche miré Dale, 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 dale Y dice que me hace Que no puede ser Me sigue, me sigue, si te cansa No puedo aportar ese loco amor ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Sabor! 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 ¡Buena Julito! Para mi gente de Independiente Para toda la linda gente del Agustino Para mi gente de San Gabriel Gente de San Pedro Gente de Catalina Hwanga Para toda mi linda gente maravillosa Que hoy está presente ¿Cómo? Sabroso ¡Tan dulce! ¡Qué rico, 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 rico! ¡Sabroso! ¡Tan dulce! ¡Dale, dale! Y cómo lo goza mi gente bonita Cómo lo goza mi gente maravillosa Para Ronnie Buena Ronnie ¡Ajá! Para Ronnie Su viejo Julito Con mucho cariño ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Feliz cumpleaños, Julito! ¡Feliz cumpleaños, Julito! ¡Feliz cumpleaños, Julito! ¡Para Ronnie! ¡Para su papito, Julito! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 ¡Ya no puede! ¡En la primera guitarra! ¡En la primera guitarra! ¡Esta guitarra! ¡El maestro! ¡Qué, qué, 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 qué rico, mami ¡Dios mío! ¡Qué sabor! ¡Pero qué espectacular, ah! ¡Cómo lo sigue gozando mi linda gente maravillosa! ¡Qué bonito seguir en ese momento espectacular! ¡Qué bonito seguir en ese momento espectacular!